Hey Bean, que te prendas pa' la multi, y que prendas los mumuti, pastillitas pa' la tuti, caramelo pa' la puti, pelo pelé en el Yacuzzi, la lojureo con los Gucci, tengo to'a la leche pa' sus putis, blan, blan, al tuti, tuti, que el guet para se prenda, quítate la ropa y la prenda, que más tarde hay una fiesta donde prenda, mami, tú apúntalo en la agenda. World Bass, y to'l firmao con la Sony, dicen que tu marido sepa de estas Bobbunny, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. World Bass, y to'l firmao con la Sony, dicen que tu marido sepa de estas Bobbunny, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. Ya mata pa' tu, mano hasta arriba, allá del suelo, quítate la ropa que no hay vuelo, ponte de espalda pa' metelo, que hay pastillita y caramelo. Hey Bean, que te prendas pa' la multi, y que prendas los mumuti, pastillita pa' la tuti, caramelo pa' la puti, pelo pelé en el Yacuzzi, la lojureo con los Gucci, tengo to'a la leche pa' sus putis, blan, blan, al tutti-trutti, que el guet para se prenda, quítate la ropa y la prenda, que más tarde hay una fiesta donde prenda, mami, tú apúntalo en la agenda. World Bass, y to'l firmao con la Sony, dicen que tu marido sepa de estas Bobbunny, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. World Bass, y to'l firmao con la Sony, dicen que tu marido sepa de estas Bobbunny, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. World Bass, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. World Bass, y mata con la lengua como el menta, Bobbunny, son falsos como Tony. Javadabadu!